Buenos días por la tarde. Son las cinco y cuarto de la tarde. Y me dispongo a salir camino del pueblo. He quedado con Alba para hacerle una sesión de fotos de embarazos, creo que ya os lo he dicho. ¿Os he hablado esta mañana? No, creo que no. Madre mía, tengo la cabeza fatal. Y llevo un macutito para el fin de semana. Seguramente me quedaré en el pueblo hasta el lunes, no lo sé. Estoy repasando, a ver si me dejo algo. Voy a cerrar aquí. Y nada, Antonio se ha ido a tocar con el grupo y luego vendrá para el pueblo. Y nada más, ahora os seguiré contando porque estoy muerta de calor y tengo que cargar el coche con un montón de cosas porque no solo llevo el macutito, sino cosas que me tengo que llevar. Ya estoy en el pueblo y estoy muerta porque aparte del calor que hace, aquí dentro de la casa está fresquito, de momento. He subido el aire yo sola desde el coche. Bueno, he subido. Lo he cargado desde el coche hasta aquí. El aire que pesa. Al final compramos este. El de Merlin. Esperemos que funcione bien. Le voy a quitar la caja y lo voy a subir sin caja porque tú no sabes lo que pesa. Y yo supongo que sin caja pesará un pelín menos. Digo yo. Porque además trae no solo el aire, sino el tubo que sale, el calor para afuera y todo ese tipo de cosas. Madre mía, qué calor más inhumano. Y yo con los pelos sueltos, que os gustan tanto. Y tanto me está sudando el cuello ahora mismo. Bueno, os voy a dejar aquí. Bueno, y estoy esperando a mi amiga Alba que viene a hacerse la foto de la barriga. ¿Se escucha alguien ahí? No. Vamos a hacer unas fotos aquí en mi habitación y otras en la calle, la de mi habitación. No la voy a grabar porque va a estar casi en cuirichipichi. La de la calle a lo mejor grabo luego algo. Pues ya hemos terminado la sesión de fotos y aquí estoy con mi nuevo mejor amigo. El aire acondicionado. Madre mía, qué fresquito. Estoy súper contenta porque es que da un montón de fresquito. Mira, ahora pone que hace 26 grados y cuando he llegado hacía 33. Ahora pone 26. Pues ha bajado unos pocos de grado. Y aquí me he traído el portátil. ¡Y ya terminó la sesión con Alba! ¡Ay, qué me choco! Y voy a editarle algunas fotos chulis porque han quedado súper monas. Y se las voy a mandar para que ya las tenga. Y nada, aquí voy a echar lo que queda de tarde porque queríamos hacer también al aire libre. Pero Alba dice que tiene mucho calor, que está cansada y que no le apetece. Así que a lo mejor mañana. Dice que a lo mejor mañana tiene ganas que ya mucha foto ha sido por hoy. Así que no sé si mañana. Oye, tengo aquí el mando del aire que también tiene mando. Vamos, que solo tiene para subir la temperatura, bajarla, el temporizador. Vamos, para todo. Espero que tampoco es... Y luego saldremos a dar un paseo que hoy son los Toros de Fuego. Que no me acordaba que me han recordado esta gente. Y lo vuelvo a repetir por si no visteis el vídeo anterior. Que no hay maltrato animal. Que son toros de mentira. Pero ahí se llaman Toros de Fuego. Que ya los veísteis el año pasado. Os grabaré otro poquito para los que no lo vieran el año pasado. Pero si no, podéis ir a ver el vídeo del año pasado. Era de los Toros de Fuego. Oye, que me he entusiasmado aquí con el ordenador. Y se me ha ido a la hora. No sabéis ni qué hora era. Que acabo de ver en el teo diario que hoy empiezan las Perseidas. Y yo no sabía. Ay, qué papá. Pero que sobre todo la noche del domingo al lunes, dice. Pero no sé. Hoy tendré que ir a ver alguna estrella por ahí. A ver si ve. Hoy pido un deser. Me he quedado aquí en el ordenador. Tenía la luz apagada. La encendía ahora para coger la cámara. Pero estaba aquí a oscura y todo. Madre mía. Se me ha ido a frontar el cielo. No es que me haya quedado dormida ni nada. Pero es que me he quedado ahí a todo. Andrá con el móvil y el ordenador. Voy a arreglar un poquillo para salir. Aunque íbamos a quedar para cenar. Pero ahora han dicho que no. Esta gente está en fatales. Vamos. Bueno, pues como veis. No estoy arreglada. Estoy en pijama. Y con la peor cara que se puede tener. Y es que los planes han cambiado. He cambiado el Toro de Fuego. Por el libro. Estoy ya en la cama metida. Me he duchado y vamos a salir. Primero me han dicho que no íbamos a cenar. Luego me han dicho, bueno, sí. Luego vamos a una vuelta. Y al final los planes han chafado. Nadie quería salir. Y yo cuando salí de los duches he dicho, ahora vestirme, maquillarme, no sé qué. Total, que somos unos vegetorios y estamos aquí. Y yo me he acostado. Este año os quedáis sin ver Toro de Fuego. A no ser que os enseñe el próximo que hay, que es dentro de bastante tiempo. Y no sé si voy a venir. O los tenéis en los vídeos del año pasado, que lo grabé. Y no lo pasamos pipa. Así que podéis ir a ver los del año pasado. Uf, que estoy aquí en oscura. Antonio llega súper mega tarde porque está tocando por ahí. Y mañana tenemos comida familia. Ah, tengo que confesar una cosa. Y es que me he comprado el tercer libro de Cree en Ti, que es El amor de tu vida. Acaba de salir hace poco. Hace poco lo miré. Hace, no sé, ahora dos semanas o tres. Lo miré y estaba en preventa. Y no lo compré en preventa porque digo, bueno, ya espérame, ya espérame. Porque tampoco, es que no he terminado este todavía. Pero hoy he dicho, a ver, voy a entrar. Y lo he visto que ya estaba... Que ya estaba a la venta. Y no me he podido resistir y me lo he comprado. Porque además creo que estaba a 19 euros o una cosa así. Vamos, un pelín un poco más barato. Total, que me lo he comprado ya. Y que me llega el jueves, creo, la semana que viene o algo así. Voy a ponerme con el libro. A ver si lo termino antes de que me llegue el otro. Que lo dudo. Porque estoy un poco lento. Mañana nos vemos que tenemos comida familia. No sé si voy a grabar mucho mañana. Porque la familia de Antonio, que la familia de Antonio... No le mola mucho esto de los vídeos. Así que... No sé si grabaré mucho. Pero bueno, que nos vemos mañana. Buenas noches. Adiós. Bien, estos son los preparativos de... De la sesión de fotos. Que no dan ni los buenos días, ¿eh? Buenos días. Hemos estado todo el día en el campo de abuela de Antonio con su familia. Y nos hemos grabado. Que deja de. Que deja de. De sesión de fotos con la modelo... Ahora la voy a enseñar. A ver si pongo los tacones y voy a flipar. Vaya pepinaco. Madre mía. Vaya pepinaco. Y oye, ese coche va muy bien. Lo tengo a Florito, por favor. Florito me va a quitar otra vez. ¿Tú crees? Que no, a la foto no viene tú, ¿no? No, él no viene para la foto. Yo vengo de la piscina. Te lo he cogido, ¿eh? Tú quieres hacerte una, Hugo? A ver si yo con un bache. Te lo he cogido. Aquí está, aquí está el rito eso. ¿Dónde estoy yo? Ahí está la de derecha, está el rito eso. ¿Reflectante? No, no, para agua blanca. Bueno, estamos en casa. Ya hemos hecho la sesión de fotos con Alba. Y nos vamos a duchar y vamos a salir a tomar una tapita a la calle. Hoy sí, parece ser que hoy sí vamos a salir. Porque ayer fue fracaso total. Así que hoy eso no ha grabado nada porque hemos estado en el campo, con la familia, todo el rollo. Bueno, hacía mucho que no veíamos al primo Antonio, que se casa, en fin. Pues ya hemos ido a cenar y estamos aquí en la plaza. Alante no se está comiendo un helado, yo no me he pedido helado. O por cierto, nos enseña mi pendiente divino. Me compraba medias con mi cuñada. Sí, sí, y eso es lo que se está trincando el muchacho. Eso es lo que se está comiendo. Y yo no me he pedido helado. Bueno, y me he puesto la camiseta de los plátanos otra vez. Mi camiseta preferida del verano. Y menos más que mi amiga Fini está en todo y me ha escrito por Instagram porque se me había olvidado que hoy era la noche de las Perseidas. Así que lo vi ayer en el telediario, que era ayer y hoy por la noche. Así que, bueno, por la mañana no creo que sea. Mira, ¿qué te has pedido, Valentina? Un helado de nata y de casito. ¿De la casito? ¿De nata y la casito? Pues eso, que me he quedado sin tarjeta de memoria y que me voy a quedar sin tarjeta de memoria otra vez. Que menos más que está ahí Fini para recordarme que hoy era la noche de las Perseidas. Así que, en cuanto Antonio se tome el helado, vamos a ir a buscar alguna estrella que esté por ahí. Vamos a irnos a un sitio donde no haya contaminación lumínica en medio del campo y a ver si vemos alguna. Por cierto, si me vais a preguntar de dónde es el pendiente, no lo sé. Creo que es de H&M, de eso que vienen un montón. De mi cuña siempre nos lo compramos a media. Nos compramos un paquete y uno para cada una. Y aquí llevo otro diferente y ella tiene la otra mitad. Así nos lo compramos entre las dos y nos ponemos cada una a uno. Vamos a ver si vemos alguna estrella y pedimos algún deseo. Por cierto, se está cocinando un plan que mola un montón. No voy a decir nada. Bueno, no se ve nada y no tengo tarjeta de memoria. Hemos venido aquí a un camino, al mismo camino donde hemos venido antes de hacer la foto con Alba. Y no hay nada. Aquí no hay nada de luz. Y a ver si vemos alguna estrella, por favore. Antonio está muerto de sueño. Bueno, vamos a despedirnos aquí porque la lluvia de estrella no la había grabado. Porque no se va a ver nada. A no ser que vayas con pronto el escopio. Y luego se me olvida porque el otro día se me olvidó pedirme también. Así que, buenas noches. Hasta mañana. Os queremos un montón. Adiós. 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 Buenos días desde el pueblo. Desde el pueblo que me despido hoy, que ya viene Antonio ya de camino para recogerme. Y estoy recogiendo la casa. Tengo ahí la cámara porque le he estado haciendo foto a Virginia que ha venido a hacerse foto también de la barriguita. Estoy recogiendo todo porque no le voy a dar más misterio al asunto porque seguramente cuando edite este vídeo ya estaremos allí. Ya lo habréis visto por las redes sociales y todo ese tipo de cosas. Nos vamos hoy para Sevilla, hoy es lunes. A ver, voy a hacer un resumen, resumido de la semana. Hoy es lunes. Antonio viene ahora por mí y nos vamos para Sevilla. Mañana martes tengo Reiki. Por la mañana muy temprano. Y por la tarde, después de comer, hemos quedado en el campo de mi amiga Carmen, que vamos a hacer súper fiestón de fiesta de pijama incluida. Vamos a pasar el martes allí, nos vamos a quedar a dormir y luego al día siguiente vamos a echar el día allí en la piscina y todo. O sea, que vamos a estar allí martes y miércoles. El jueves salimos, destino Barcelona. ¡Ay, qué ganas tenía! Nos vamos ahí en coche, íbamos ahí en avión, pero al final hemos dicho que para tener coche allí, no sé qué, para que salga ahora mismo barato el viaje. Total, que nos vamos a Barcelona. ¿Y con quién vamos a estar los días en Barcelona? Pues vamos a estar con Noelia y Gaby del canal de Happy O'Hana, que ya los conoceréis de cuando fuimos a Nerja. Y si no los conocéis, pues tenéis que ir a conocerlo. Y Gael, por supuesto. Y con los Familukis, que también van a estar allí. Que los Familukis es una súper gran familia, así que también podéis ir a buscarlo. Y vamos a estar allí unos días con ellos, vamos a hacer cosas súper chuli que creo que nos han dicho. Así que no sé, tengo un montón de ganas, estoy súper emocionada desde la noche que estuve hablando con ellos. Y estoy loca de contenta, así que ya estoy, me he estado toda la mañana limpiando la casa, otra vez. Recogiendo y editando vídeos, editando las fotos que le hice allí a Alba, que han quedado. Por cierto, si queréis verlas podéis pasar por Instagram de Martina Fotografía, que han quedado monísimas las fotos, monísimas. Eso, Antonio viene a por mí. Vamos para casa y esta tarde estaremos haciendo cosas. También tendré que ir a organizar, hacer maletas allí en casa. En fin, estrés del que me gusta a mí, de cosas chuli, así que tengo muchas ganas. Por cierto, gran compra el aire este, menuda diferencia, qué maravilla, cómo refresca y qué contenta estoy con esta compra, la verdad. Bueno, me río porque es que me tengo que reír, porque es que, de verdad, que es que somos unos liantes. A ver, no, la cosa es que si ya yo o nosotros de por sí somos liantes y nos juntamos con otros liantes... Siente... No, me voy, ya he preparado ella. A ver, hemos llegado a casa, yo me he dormido una siesta. Bueno, ahora por ti, yo he dormido una siesta. He dicho, hemos llegado a casa, yo me he dormido una siesta. Antonio se ha puesto a hacer cosas, ha ido con Jesús, el marido de Carmen, a hacer la compra de comida para mañana, para la fiestuquiza que os he dicho que íbamos a montar. Bueno, pero ¿qué pasa? Que Jesús es un liante. Y ha empezado a decirnos, bueno, en vez de venir mañana, ¿por qué no he venido ya hoy? Entonces, yo mañana tengo el reiki súper temprano porque el pobre me ha hecho un favor que llevo un lío con el pobre del reiki diciéndole, este día no, este día no, este, como hemos cambiado. Por cierto, que ya tenemos la reserva del hotel en Barcelona. Ay, qué emoción, qué semana más chuli. Hemos adelantado, nos íbamos a ir el viernes, pero al final nos vamos el jueves, porque el camino es muy largo, que vamos a ir en coche, vamos a echar un día casi, en ir de Sevilla a Barcelona. Le he hecho un lío al pobre y le he dicho este día no, luego este, y al final me han hecho un hueco mañana, pero tengo que ir a las ocho y media de la mañana. Entonces, bueno, pues voy a salir desde allí, desde el campo de Carmen, cuando todo el mundo se vaya para trabajar, Antonio, Jesús y... todo el mundo se va a ir para trabajar, pues yo me vengo temprano, voy a reiki y me vuelvo allí para el campo, que están las mellis y eso. Vamos a hacer un macutito y nos vamos al campo de Carmen, así de liante somos. Es que a Antonio se le ocurrió que haga pizzas caseras para cenar hoy con él. Lleva un... ¡Ah! Tenía tomate del rico y creo que me lo he dejado allí en el pueblo, soy una pava. ¿Me llevo la masa, la preparo y ya la llevo hecha? ¿La bola termo a mí y me la llevo hecha? Pues ese es el plan. Me inmola, mogollón, mogollón, mogollón. No sé si os he dicho que no nos vamos a llevarse a nuestro coche porque gasta un montón de gasolina y mi madre nos va a prestar el suyo, bueno, mi padre. Bueno, es uno de comuna, dice mi madre que es de toda la familia el coche. Es el coche de antes de mi padre, pero mi padre luego se compra una poloneta, ¿no? En fin, luego se compra en otro coche, ahora lo tiene mi hermano casi siempre, pero bueno. Mi madre dice que es el coche comuna. Pues nos vamos, Antonio lleva a estar bañado puesto, yo creo que es algo. Hombre, es que yo me lo voy a dar el baño, es que hace 31 grados y son las 8 y media. Y tú te lo voy diciendo los grados que hace, pero es que hace mucho grado. Esa es la sobrina de Marlison. Que nos vamos para el campo. ¡Suscríbete al canal!